Por lo que he pasado en mi vida, que son 11 años de militancia, más cárcel y todo eso, es imposible que ahora matara. Nosotros los guerrilleros de la FARC estamos comprometidos realmente con este proceso. Cambiamos los fusiles por la pelota. La idea es que demos los datos, que seamos nacionales, es como si volviéramos a nacer. La elección del nuevo presidente nos deja en vilo. Nos van a matar, deje que gane Duque para que vea. Hay una lista de 11 personas para ejecutar. Ellos me dicen que yo estoy en esa lista. Y somos claros de que nos hemos equivocado en algunas circunstancias, hemos dado la cara a eso. Nosotros luchamos por un pueblo, por los ideales de vida. Y se presenta la muerte. Ya que en Colombia funcionan las cosas así. No se le pone guiado a esta situación, pueden venir cosas mucho más peores. O le van a apostar a la paz, o le vamos a apostar a la guerra. ¡No se le'll a apostar a la paz. También les da lentos, o le vas a manifestar a la guerra. Es un lobo. Ser un lobo. ¡Vamos a la paz. ¡Vamos a